Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla. 787-788-0990 ¡Comenzamos, señoras y señores! Esto es Puerto Rico Gana. Dinero, premios, alegría para ustedes, el pueblo de Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Me encanta! Que ustedes se rían, disfruten, la pasen bien, sin doble sentido, a disfrutar con sus hijos. Puerto Rico Gana. Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores. El próximo juego, la competencia, ¿Cómo canto? Gracias a NUC IBC Institute, demuestra de qué estás hecho. Mira, vas a poder votar por tu favorito en TelemundoPR.com. Así que ya me invito a ellos, van a estar cantando para todos ustedes. Y usted va a entrar a TelemundoPR.com y vota por uno de ellos tres. Vamos a comenzar rápidamente. El primer participante lo es Luis Aponte. Luis, bienvenido. Luis Aponte, ¿de qué pueblo? De Deluquillo, Puerto Rico. De Trujillo. De Luquillo, Luquillo. Ah, de Luquillo, de Luquillo. De allá de los kioscos de Luquillo, allá a pasarla bien. De los kioscos de Luquillo yo vengo, sí. Estuve allá, para allá en el área de Luquillo, por allá, bien chévere, en la playa, pasándola súper bien el domingo con mi familia. Mira, ¿de qué parte de Luquillo tú eres? Bueno, yo soy de Brisas del Mar. Brisas del Mar. ¿Usted es soltero, casado? Yo soy soltero. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Mira, Luis, ¿ustedes de qué edad cantan? Realmente yo creo que yo canté antes de hablar, pero la música me gusta mucho, así que yo creo que desde los seis años por ahí, la música... ¿Desde pequeñito? Desde pequeñito. ¿Salí en todos los talent shows y todas las cosas? En la grama y en todos los shows, sí. Venga para acá, ¿usted va a cantar aquí? Venga para acá, mi amigo. Y le hago una pregunta. ¿Usted vive de la música? ¿Trabaja en otra cosa? ¿Qué hace? Por ahora, pues yo soy maestro, me digo eso, porque la música es como un hobby, pero me gusta mucho. Pero soy maestro principalmente. Muy bien. Y si le dieran a escoger en la vida, dijeran, mira, te vas a ganar lo mismo cantando y te vas a ganar lo mismo que siendo maestro. ¿Cuál tú escoges? Ganar lo mismo. Yo creo que como que la música me gusta mucho más. La música, ¿verdad? Te apasiona. Te apasiona, te trae. Señoras y señores, nuestra buena gente de NUC IBC Institute, estamos listos, preparados. ¿Cómo? Canto fuerte el aplauso para mi amigo Luis Aponte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Y eres tú, la que con solo mirarme me pone feliz, la que me calma en cualquier situación, la que lleno ese vacío en mí. Le doy gracias a Dios por tu amor, con tu llegada mi vida cambió. No me imagino la vida sin ti. Yo necesito que tú estés ahí. Y te prometo que yo estaré, siempre contigo, jamás me iré. Te lo mereces, eres especial. Yo te regalo mis días y más. Y ahora que tengo la oportunidad, quiero decirte, que yo te amo con todas mis fuerzas. ¡Aplausos! 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 Y lo que sea bueno para cantar, pues lo cantamos. Mira, ¿y usted va a cantar hoy reggaetón, trap? Reggae. ¿A usted le gusta el reggae? ¿A usted de qué pueblo viene? De Bayamón. ¿Usted viene de Bayamón? ¿Con quién anda hoy por ahí? Pues ando por ahí con mi manager y mi novia. Muy bien. Señoras y señores, la novia. ¿Cuál es la novia? No, está atrás, está atrás, está por allá. ¿Está por ahí la novia? Pero ¿por qué tú la deces para atrás, para atrás? ¿No la quieres enseñar, eh? No, la pusieron allí. ¡Que venga la novia, que venga la novia! ¿Cuánto tiempo llevan de novio? Como, o sea, de novio, de novio, como seis meses, pero llevamos como dos años y pico ya conociendo. Dale un besito, te veo ahorita, mami. ¡Ah, dale, fuerte el aplauso! Señoras y señores, ¿cómo canto con ustedes? ¡Gero! 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 Es lo que me gusta hacer, algo acústico y estoy agradecido por eso. Muy bien. ¿Y qué vas a cantar hoy? Esto es un tema que escribí hace varios añitos atrás. El tema se titula... ¿Tú lo escribiste? ¡Claro que sí! Muy bien. Tema que habla de corta o buena, porque eso es lo que a mí me gusta. Así que, vamos allá. Señoras y señores, con ustedes, Ian Sánchez. ¡San como canto! Eso. Yo no quise regresarte una vez más Ni abrazarme un sentimiento que dejó Ni preguntas sin ninguna explicación Y batieron el vacío en mi interior Porque un perdón no sanó la herida Desde tu partida Y poco a poco el tiempo Abandonar mis días No fue suficiente ya De perderme entre un abismo sin el final Y ahora me voy Ya lo he entendido No pudo ser el amor mi destino Y ahora me voy Más llevo conmigo Esencia de un beso Que oscuras Dio Que olvide dejar atrás No, no, no Que olvide dejar atrás El aplauso para Ian Ian, gracias Excelente, pasa por allá, Ian Mira nuestros amigos Entra a telemundopr.com Y vota por uno de ellos tres Que el ganador Gracias a NUC IBC Institute Se va a llevar esta noche 200 dólares Entra a telemundopr.com Y vota Como canto por uno de ellos tres Ayúdenlo Y por ahí me dicen que está Adiós, mira que está ahí Tatín Dímelo Tatín Tatín Uepa ¿Qué es la que hay? Que aquí ya tú sabes Como siempre Mira, tengo una amiguita aquí Una reina ¿Cómo se llama? ¿Cómo tú te llamas? Loenis ¿Y de qué pueblo tú vienes, mi amor? Las Piedras ¿Tú eres de Las Piedras? ¿Y tú eres reinita de qué área? ¿Cómo se llama? Forever Glow Muy bien, fuerte la plaza Para la reina de la plaza Quiero hacerle una apuesta Ya que tú estás regalando Tanto dinero Mira, vamos a hacerle una cosa Te voy a apostar Mira, aguántese ese cuchillo ahí Y yo voy a dar A poner De verdad De verdad De verdad Eso no es de embuste Aquí tiene uno Esa va a hacerle a la reina Para que lo aguante Tiene dos Y tiene tres Ahí ¿Usted tiene show? Yo Yo creo Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí Tengo Tengo 300 Ahí está 300 Si usted hace lo que yo hago Usted se los gana a todos Si yo hago Lo que usted hace Yo me llevo todo el dinero O sea, son 600 dólares Ok, mire Fácil Ah, primero que nada Pueden llamar al 787-313-1714 313-1714 Y un saludito a Sebastián Solís Y a Cécil ¿Cómo es el juego? Vamos allá ¿Cómo es? Yo pongo el mío por aquí Así Y entonces le pongo la mano abajo Ahí Y ahora se quedó en el aire ¿Vio? Ah ¿A qué usted no hace eso? Va a tener que darle el micrófono A una de las muchachas Para que lo aguante Porque si no a usted se le va a caer Ven acá Ven acá Nicole, vete por el otro lado Vete por allá, mi amor Dale el micrófono a Tati Ahí Pásanos aquí el micrófono Ahí Haga esto Ponga el cuchillo así Y que lo mantenga Ahí Rapidito 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 Ahí Y póngale ahora Y déjelo así en el aire Como yo ¿Ya lo tiene? Sí Vamos a ver ¿Lo tiene ya? Sí ¿Seguro? Póngalo así que se vea La mano abierta Mira lo hizo No, no Pero yo saco la mano Yo saco la mano Yo saco la mano Tiene que hacer lo mismo que yo ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que yo creo que está haciendo trampa ¿Trampa yo? Ah Nena, yo te traje Yo te traje para acá ¿Por qué estoy haciendo trampa? Ah Ah Perdón Eh Eh Nena Mira Tatín Dame los chavos míos acá Fuerte el aplauso para Tatín En este momento Señoras y señores Nos vamos Con Escoge bien Dímelo Jady Puerto Rico gana con Lotería Electrónica Y para más detalles de esta promoción Visita la página de Facebook De Lotería Electrónica Vamos con Escoge bien Gracias a Lotería Electrónica Mira Este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica Y llegó el momento En el que cae el rayo de la suerte Hoy como todos los lunes Y miércoles Tres personas Participarán por ganarse 200 dólares en efectivo Recuerda que tú también Puedes participar Por el dinero De este juego Y por los más de 100 mil dólares En premio Que tiene la promoción De verano Puerto Rico gana Con Lotería Electrónica A los que están En sus hogares Recuerda que todavía Estás a tiempo De participar con nosotros En el programa Así que no se olviden De enviar por correo Su cupón O instantáneos No premiados De 5 dólares O más A la dirección En pantalla Recuerda Que Puerto Rico gana Con Lotería Electrónica Y este jueves Tendremos La muralla Por mil dólares Mira Para participar Solo tienes que enviar Por correo Su cupón O instantáneo De su jugada No premiada De 5 dólares A la dirección Que está ahí en pantalla Y para más detalles Visite la página De Facebook De Lotería Electrónica Recuerda que este verano Puerto Rico gana Con Lotería Electrónica Aquí tengo Los tres participantes Chicos Escuchen bien Bien fácil Tengo tres cajitas Daniela Buenas noches ¿De qué pueblo Usted viene? De Carolina De Carolina Daniela Escoge una de esas Tres cajas La que tú quieras Y no la abras Muy bien María Angeli Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo Mi amor? Sí De Ponce Tú vienes de Ponce María Angeli Coge una de esas Dos cajitas Y usted Roberto ¿De qué pueblo viene? De San Juan De San Juan Roberto Coja la cajita Que queda Este juego Se llama Escoge bien Ahora vamos a comenzar A jugar Daniela Usted ve todas estas fotos Aquí de todos los personajes De aquí de Puerto Rico Gana Usted coja La que usted quiera Que él tiene unas instrucciones Para usted Vamos a comenzar a jugar Deme una foto La de Stephanie Stephanie le dice Daniela Dale la caja De tu derecha Si no tienes Piérdese el turno Daniela Tu derecha Dale la caja ¿Sí? Comenzamos el juego Daniela Pero no te apures Que esto está empezando María Angeli ¿Qué foto tú quieres mi amor? Dale DJ Cambien esta foto Ya Está bueno Ya María Angeli Toma la caja Del de tu izquierda Si no tienes Pierdese el turno Toma la caja Del de tu izquierda Si no tienes Pierdes el turno Pierdiste el turno Muy bien Roberto Roberto Señálame la foto Que tú quieres Que te dé las instrucciones Sudelis Sudeli te dice Dale tu caja Si no tienes Tómala de un participante Y quédatela Dale tu caja Si no tienes Tómala de un participante Y quédatela Que le des tu caja Dale tu derecha Esto va aquí Aquí Ahí está Muy bien Pero estamos empezando Tranquilo Daniela Escoge una La que tú quieras Natalia te dice Toma una caja de la mesa Si no hay Toma una caja de un participante Ahí está Ok Chicos Quédense así como están Esto no se ha acabado Voy una pausa Y seguimos por Los 200 dólares Puerto Rico gana Vengo ya mismo con ustedes Uno de ustedes Se va a llevar los 200 dólares Por tu cantante favorito En telemundopr.com Ya regresamos